¿Y qué pasa? ¡Lebre borguasa! ¡Lebre borguasa! Mi amor del tosí, ¿dónde está? Y mi pene te traspasa Y después... Mi pene no se me para Ya, qué ordinario Sí, doctor Muy ordinario, muy vulgar, últimamente El César más que nadie Sí, el César cuando dice esas weas Es como... el moa y tiene el meobano Sí, bueno, y está hablando con la gente que tú estás muy loco ¿Estás loco? ¿Yo loco? ¿Por qué? Le comenté lo del ano abierto del maíz que hiciste tú el otro día Pero si usted... Buen Pivo No sé por qué impacta Cristian, ahora el Cristian está diciendo esa wea Te gusta la pichula y no sé qué wea Y le dice ordinario al César, ween No, pero lo mío era una... Ah, no, es una parte del cuerpo, pues, ween Es que es muy distinto de decir ¿Te gusta la pichula, mojaita? Es muy distinto de decir eso A decir el ano abierto del maíz her Porque lo conocemos, po, ween ¿Tú conoces mi ano? No, no ¿Conocés mi ano? ¿Conocés mi ano? ¡Ya hemos estado ahí todos! El guay tiene el meobano No... Es que es distinto Suena distinto Suena como que me estás acosando, ween Es como en la oficina Como que me estás acosando en la oficina Y yo estoy como imprimiendo papeles Entonces como que tú vas a llegar y así Y decís... Oye, el meobano Digo, no, don César, por favor Pero ha sido un piropo Es un piropo, mojaita ¿Pero cómo va a ser un piropo, mojaita? ¿Piropo? Vejita, tiene el meobano Este, ween, es como... Este, ween, es como... Y pégate con una piedra en el pecho Que te digo eso, no, eh? Debería estar, pero... Alagadísimo Pégate con una piedra en el pecho, coche, ween Yo estaría feliz Alguien me dice que tengo el meobano No, ween No, Dios, este, ween Ordinario ¿Te imagináis tú vas a conquistar así a tu mamá? No, no ¿Te imagináis y fue así la conquista? Capaz que sí, ween Y los genes se traspasaron... O no, o quizás alguien en la tierra ¿En la tierra? Yo creo que sí En el planeta tierra ¿Lo corren? Cuando el SEA dijo... Una pelaita en barro Una pelaita en barro Una pelaita en barro